Escorpio, hoy es un día donde tú vas a contemplar lo que tienes y lo que más me gusta es que también lo vas a agradecer. Vas a ver, literalmente, pararte a observar cómo está tu casa, el lugar donde estás viviendo, sea pequeña, sea grande, sea una habitación. Y desde ese momento en el que empieces a observar, te vas a dar cuenta que no es cuestión de dinero, sino de falta de tiempo o de descuido. Que no has podido terminar de arreglar, que has abandonado tu espacio y tu espacio es parte de tu templo. Hoy es un buen día para buscar esos detalles, tratar de repararlo dentro de lo que puedas, si eres del signo de Escorpio, o por lo menos tratarlo de limpiar y sacar una energía que puede estar estancada. Esta es una carta, la carta del Siete de Copas, que también trae bendiciones. Vuelve a limpiar el espacio, arma tu altar. En ese altar pon tus santos, pon muestras de fe, tus deidades, según tus creencias. Y desde allí vas a recibir una gran bendición, porque la casa también necesita protección, fe y limpieza energética. A través del mensaje del cielo, para ti si eres del signo de Capricornio, dice, vigila y ora para que no caigas en la tentación. No caigas en esa tentación de seguir en oscuridad. Escorpio, hoy, después que limpies tus espacios, o que repares, o que recojas, prende una velita de cualquier color, conecta con tus santos. Enciende un palo santo, pasa su aroma y verás que vas a poder dormir bien, que la energía va a cambiar y que tu casa se va a sentir completamente distinta.